Bien, las primeras semanas y empezamos con los exámenes Bueno, mejor sigo Ay, mejor descansa Has tenido un día muy agitado Y además está tan cómodo aquí Mmm, sí pues Estoy cansado, pero Tengo que terminar esto, si no se me complican los tiempos ¿Ya se estrenó esa película? Sí, la que dijiste es a Ximena para ir a verla Vamos a recogerla Deja eso ¡Wow! ¿Ya se estrenó? Y le dije que le invitaría a salir Bueno, mejor será para la próxima semana Y así, todo tranqui Mejor deja todo, no les hagas caso Aquí hay unas páginas, mira De unas chicas muy buenas Se parecen a Ximena ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina